Música Desde mi corazón al tuyo te amo y te bendigo Anamkara, Anamkara, alma amiga Hoy vamos a invocar al arcángel Uriel, vamos a cancelar la carencia Ya hemos hablado varias veces así que te pido que vayas a buscar algunos videos Donde trato de las creencias y como las creencias nos hacen carente Pero hoy vamos a cancelar carencia y vamos a recibir abundancia Y algo que no hicimos nunca con Uriel en este canal Y es recibir la protección de este poderoso arcángel que tengo mucho más para contarte acerca de él Así que ponte en tu lugar cómodo Bien, en ese lugar que eliges para invocar para realizar tus oraciones y decretos Para contactar con los seres divinos y con los arcángeles Y con Dios mismo te voy a pedir que respires inhalando por tu nariz Y suelta el aire exhalando por boca Al soltar el aire te liberas de las tensiones, de los nervios y preocupaciones Inhala nuevamente con amor en paz Entre abre tu boca y suelta el aire Soltando todo lo que no tiene que estar aquí Relaja tu cuerpo Respira más profundo Sintiendo toda la paz y la tranquilidad que ingresa a ti Suelta por tu boca todo el aire Absolutamente todo Hasta que tengas que volver a respirar Lo harás con suavidad y con amor Cierra tus ojos por un instante Y siente como estás más tranquilo, más tranquila Estás en el presente, en este momento y no en otro Y ahora sí, ante ti se abren las puertas de este sagrado lugar De este sagrado encuentro de luz y de amor Comenzamos En el nombre de Dios, Diosa Padre, Madre Celestial y del Universo Hoy te invoco a ti Arcángel Uriel Hoy acudo a ti Estoy ante ti Invocando tu presencia Y pidiendo tu ayuda Protégeme En este momento De gran vulnerabilidad Protégeme De todo mal Protégeme De todo peligro Que se encuentre en mi entorno cercano Todo en mí Y a mi alrededor Habla de mi continua transformación Soy un espíritu Soy alma Que se transforma Mi ser Necesita protección Protege Uriel Mis pensamientos Protege Uriel Mis emociones Protege Uriel Mi cuerpo Protege Uriel Mi alma Y dame la energía De gran fuerza Y de protección En cada momento Y en cada lugar Que esta energía Y esta protección Sean parte de mi viaje Que tu energía Descienda sobre mí Para que pueda ser liberada De toda energía De toda energía pesada O negativa Respira Y con fuerza Decimos Glorioso Arcángel Uriel Intercede por mí Y ayúdame A verme libre De todo peligro Y de toda adversidad Glorioso Arcángel Uriel Te pido Tu continua custodia Para alcanzar la paz Glorioso Arcángel Uriel Envuélveme En tu color rojo-naranjo Y ayúdame Y ayúdame A llenarme De tus bendiciones De fuerza Valor Ánimo Y resistencia Que así sea Decreto de abundancia Invocación Arcángel Uriel Gracias por acudir A mi invocación Tengo ahora La firme convicción Que yo soy Abundancia perfecta Yo soy Riqueza en paz Yo soy luz radiante E inapagable Yo merezco lo mejor Yo merezco ser amada Merezco ser Y soy Plenamente feliz Y merezco Ser próspera Económicamente Tienes que sentir Estas palabras Y creértelas Y creértelas Sé que tú Mi amado Dios Me amas Con todo tu ser Así como también Me aman Los arcángeles Y los ángeles Que has dispuesto Para que me guíen Y protejan Y en cada paso Que doy Y en los diferentes Aspectos de mi vida Ellos me acompañan Sé que hoy comienza Mi perfecta Y completa liberación De cualquier atadura Económica Sé que el arcángel Uriel Me está colmando En este justo momento Con sus consagrados regalos Monetarios Materiales Y espirituales Respira Y siéntete Merecedor Merecedora De toda la abundancia No sientas La necesidad Siente que la abundancia Es en ti Cada día Manifiéstate Como un ser Abundante Suelta las palabras Que atraigan la carencia Porque eres abundante Decretamos Desde la luz de Dios Que yo soy Desde el amor de Dios Que yo soy Desde el poder de Dios Que yo soy Desde el corazón de Dios Que yo soy Arcángel Uriel Te pido Desde lo más profundo De mi ser Infinitas disculpas Por haber en algún momento Por haber en algún momento de mi vida Rechazado Repudiado El dinero Por haber sentido En algún momento No tenerlo Y prestar Y prestar mi atención Y juzgar A quienes Si lo tienen Ahora reflexionas En conciencia En conciencia Si cerraste Si cerraste tus ojos Abre tus ojos Y decimos Cancelo Cancelo desde ahora Y definitivamente Todos mis prejuicios Con respecto De la riqueza Y me comprometo y prometo Agradecer A la divinidad A mi padre creador Y a ti Arcángel Uriel Absolutamente Todo bien material Espiritual Y económico Que reciba Desde este justo momento Y yo decreto Yo vivo En medio De la infinita abundancia La abundancia de Dios Es mi fuente Inagotable El río De la vida Nunca deje De fluir Nada Se va a estancar Todo fluye Fluye A través de mí En una lujosa Expresión Con Dios Como mi fuente Nada me falta Dios Es mi fuente Infinita Ahora Abro mi mente Para recibir Mi bien Nada es demasiado Bueno Para ser verdad Nada es demasiado Maravilloso Para que suceda Con Dios Como mi fuente Nada me asombra Hoy abro Mi corazón Para que entre Tu amor puro Y pueda Envolverme Con tu luz Revitalizando Mi alma Y cada Pensamiento Negativo Que tengo Para que se Transformen Y se conviertan En pensamientos Positivos Que me puedan dar Una vida Llena de alegría Y de amor Una vida Que compartiré Con las personas Que amo Comunicando siempre Buenos pensamientos Buenas intenciones Y buenas palabras Gracias Arcángel Uriel Por protegerme Gracias Arcángel Uriel Por tu abundancia Así es Decretado Está ¿Quéfaced? Arcángel Uriel ¿Quéüz? ¿Qué tak se Sé Gracias por ver el video.